Hay muchas razones por que CarPros continúa siendo número uno en ventas de Kia en toda California. Facilidad de crédito, atención al cliente, pero la razón número uno, porque nadie vende más barato. Aquí tenemos el muy divertido 2014 Kia Soul, 10 años de garantía, muy ahorro en gasolina, lléveselo por solamente $119 dólares al mes. CarPros Kia Glendale. CarPros sells for less. C-A-R-P-R-O-S. CarPros Kia Glendale.